Hola que tal, Dios te bendiga, gracias por darle click a este video Sinceramente, este video es algo muy importante Porque a partir de hoy vas a poder transferir Tus imágenes y tus videos desde tu iPhone A tu computadora que tiene un sistema operativo Windows 10 Esto va a ser muy sencillo La verdad es que yo se que te has frustrado Porque necesitas instalar el iTunes Necesitas oír con un amigo que tenga una computadora Una Mac para transferir tus archivos Y luego a tu USB, etc, etc Entonces en este caso va a ser Vamos a requerir nada más el cable de tu celular Y tu propio celular Únicamente, vamos a transferir como algo normal Quédate en este video Vas a ver como no vamos a ocupar ningún programa Por eso te invito Antes le des click en la campanita Darle también ahí para que te avise Te de aviso Y también te agradecería Le des like al video Después de que yo te ayude con esto Ya que pues es únicamente en el cual Este video se puede compartir Es más, también compártelo con alguien Y si tienes alguna duda Yo respondo al momento que me llega Este, la solicitud O mejor dicho El mensaje de que tú has preguntado Yo respondo al instante Con tal de que tú tengas Tu respuesta Y pueda yo ayudarte Agradezco a todos Que han estado comentando Sinceramente Me han dado Unos comentarios constructivos Y eso agradezco demasiado Y bueno Sin más preámbulos Quédate en este video Que vamos a transferir Más de 10 mil fotos Gracias por quedarte Y como te digo Esto va a ser fácil No vamos a ocupar Ningún programa Vamos a requerir Eso sí Del cable del celular Y tu propio celular Lo único que te Te vengo a decir Es de que Que esté actualizado Tu celular Sinceramente No había visto esta opción Que les voy a mostrar Al rato en la computadora Pero En este caso Ya vamos a resolver esto Y vas a poder Transferir tus archivos Entonces Vamos a la computadora Te voy a enseñar como Ok Bueno Ahora estoy grabando La pantalla de mi celular Aquí tengo mi Este Mi celular Y lo único que vamos a hacer Es ir a configuración Aquí Darle en configuración Este Ahí me aparece Mi usuario Etcétera Etcétera Y nos vamos En la opción De fotos Aquí justamente En donde dice Fotos Aquí le damos Click ahí Ok Ya estamos En esa sección Vamos a darle En La parte De abajo Vamos a darle El scroll Hacia abajo Aquí a ustedes Les va a aparecer Automático Aquí dice Transferir a Mac O PC Y aquí les aparece Automático Por eso a veces Nos sale el error Pero Ahora le vamos a dar En conservar Originales O sea que no va a tener Que guardar Un archivo Compatible Y poder enviar Un archivo Compatible A Windows Simplemente va a enviar El archivo Así como Lo Como Los toma Este iPhone Punto M O B O Mop Y así vamos a Transferir nuestros Archivos Ya que hicimos eso Ahora nos Ahora cerramos Aquí Y Ok Ahora El segundo Paso es Ir A nuestra Computadora Yo ya estoy conectando Mi celular No le estoy haciendo Nada Ya Lo que hicimos Hicimos Entonces Ahora conecto El cable De mi celular A la computadora Y desbloqueo Mi celular Para que ya aparezca Ahí En la pantalla Como pueden ver Ahí dice Apple iPhone Hasta el momento No me ha pedido Ningún Ningún Permiso De usuario Me voy aquí A este equipo En donde dice Apple iPhone Después de irme A equipo Le doy aquí En Apple iPhone Internal Storage Le doy Y a mi ya me abreó Porque Ya había hecho Esta prueba A ti te va a pedir Una contraseña En tu celular Obviamente Lo tienes que ingresar Para que puedas Permitirle A Windows Acceder a tus fotos Esto no pasa nada Únicamente Te está pidiendo Permisos De administrador Ahora le das En DSM Aquí te van a aparecer Diferentes carpetas Según a las fechas O según Como lo tenga Administrado Tu celular En este caso Esta carpeta Última Es la que Tengo mis fotos Recientes O anteriores Que tengo guardado Como pueden ver Está cargando Porque tengo Demasiadas fotos Tengo demasiadas fotos Ahora lo que voy a hacer Es Seleccionar uno Y darle el Control E Tengo 815 elementos Lo que voy a hacer Es darle clic Derecho Así O si no me entendieron Seleccionan Uno O desde arriba Hacia abajo Es más Seleccionen Todos Ustedes Así con su mouse Pueden seleccionar Por bloques O darle O darle Control Y seleccionar Todo Ahora le pueden dar En copiar Clic derecho Sobre la parte Sombreada Y le dan Copiar Minimizan Acá Se van a Escritorio Crean Crean una Nueva carpeta Si voy Muy rápido Tú Puedes Alentar El video Puedes Parar El video Etcétera Etcétera Entonces Aquí en el Escritorio Le das Clic Derecho Le das En nuevo Creas La carpeta Le das Fotos Del Iphone Y Ya creo Mi carpeta Le doy Doble Click Para abrirla Aquí lo que hago Clic Derecho O Control V V V De vaca Luego Se enredan Mucho Cuando digo Control V Que es Algo Muy Sencillo Le doy En Pegar Como pueden ver Se está Transfiriendo Las fotos Se están Transfiriendo Voy a Parar Obviamente O voy a Cortar Este Este video Ahora si Como pueden ver Ya tengo Todas las fotos Transferidas Videos Etcétera Voy a ordenar Por tipo Para que vean Que aquí arriba Están las fotos Y Abajito Tengo todos Los videos Algo Que si les Recomiendo Es de que Instale El VLC Media Player Porque Los archivos Del celular Los Los ha Grabado En .mov O mob Entonces A veces No tiene Compatibilidad Con Windows 10 Por eso Yo les Invito A que Instalen Este Programa Este Que tengo Aquí VLC Media Player Entonces Este Pues deben De hacerlo Porque Con eso Van a Poder Abrir Ustedes Sus Videos A ver No se Que video Sea Este Bueno Voy a Abrir Esto Entonces Con eso Van a Poder Abrirlo Como pueden Ver Aquí Y Este Y las Fotos También Aquí Yo acabo De Abrir Uno Para Que Vean Que Si Se Abre No Ahorita Digan Que Que No se No se Puede Abrir Que Necesita Un Este Un Plugin Que No se Que Ya les Di Todos Los Requerimientos Que Sean Necesarios Y Bueno Esto Es Todo Gracias Por Darle Click A Este Video Es Todo Así De Fácil Así Así Nada Más Gracias Por Darle Click A Este Video Y No se Te